Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Antonio Liscano. Muchísimas gracias a la gente que ha venido. Y bueno, vamos a ir terminando con una canción. Se llama Michael Slow. Yo creía que esta empiezan con el rumano, pero luego se bajaba al oeste. ... ... ... ... ... Oh, 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 oh I can't think so, but cat-cabric does I'll lose a life for a sore man Birkin's feet again, come out of my door ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!